¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? ¿Cómo pasaría a buscar cuando salgan de la oficina? Esta noche es mi idea Vamos, vamos, vamos Esta noche es mi idea Esta noche está bien Esta noche es mi idea Esta noche es mi idea Y yo mi amor te interesaré Esta noche es mi idea Todo lo que quede Su verdad ¡Uy! ¡Mirita! Para bailar Y terminar Porque tú sabes Esta noche es mi idea Bien Muy bien, muy bien Prepárate Para tener Una noche Y no olvidaré ¡Uh! ¡Gracias! 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 Gracias mi querido público Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!